La Cruz Sincal, el señor Maynor Estuado Cucucocón y el señor Maximiliano Poy Itzon, Cantón Sur. A continuación, llamamos a la señora Hilda de Jesús López, Colonia San José. De igual manera, al señor Julio Rolando Ochoacín, de Colonia San José. Ahora es el turno de la Colonia Noruega. El señor Reginaldo Shalpotacú y el señor Carlos Enrique Chicay Zitán. De igual manera, imitamos.